Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. El poder de Truria era tal que la fama de su nombre se extendía no sólo por las tierras sino también por el mar, por toda Italia, desde los Alpes hasta el Estrecho de Mesina. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellunartis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos a la antigüedad, a la península itálica para conocer a los etruscos, vecinos y rivales de Roma. Por lo tanto, estamos en un programa de Roma Vincit. Ya sabéis que bajo este título agrupamos todos los programas dedicados a mi amada Roma. Esta vez no hablaremos de la República Romana, sino de la monarquía, porque ya sabéis que parte de la monarquía se hizo bajo una dinastía de origen etrusco. Y para conocer quiénes son estos hombres y estas naciones, estos pueblos etruscos y estas mujeres también, por supuesto, que no se me enfade Gloria, que está ahí escuchándonos, vamos a hablar de Etruria. Y para ello contamos con la ayuda de un nuevo amigo de Bellunartis, espero que lo sea durante mucho tiempo, Manuel Martínez Peinado, que nos va a hablar de los etruscos. Aquí ya hablamos de todo, ya que hablamos de los amnitas, hablamos de los fenicios y somos uno de los canales que digamos que nos gusta tratar temas poco conocidos en internet. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Bien, aquí estamos, al calor de la lumbre. Aquí estamos un poco, dicen que se hace frío en Asturias, bueno, hay 5 grados ahora mismo fuera, pero bueno, en casa con el buen aislante que tenemos en el norte y tal, se puede estar con un poco de calefacción, como nos manda el ministerio a 19 grados, se puede estar un poco como en un verano normal en Asturias. Pues en casa, fuera estamos a otra temperatura. Pues Manuel, vamos a viajar juntos a Roma, una pasión que compartimos un tiempo que nos gusta conocer a los dos. Tienes un libro llamado, una trilogía, ¿no? La trilogía de las memorias de Medulino y el primer libro trata sobre alguien muy interesante, que es Camilo, el segundo fundador de Roma. Compartimos algo en común. Tú tienes un libro llamado Camillus, para que lo busque alguien por internet con ella, Camillus, las memorias de Medulino, está a la venda en Amazon, por lo tanto, el que quiera entrar, ya puse en la descripción del programa un enlace a Amazon, ya entráis por ahí, y vais directamente a haceros con la novela Camillus y después la segunda Furius, ¿no? Exacto, que es, como sabe, el apellido, digamos, ¿no? El nombre de la familia. Pues vamos a ver por qué he estado también en la familia Furiosa. Seguro que veremos la defensa de Roma contra los galos, ¿no? De Breno. Y después alguien enlazará mi libro, el tercer fundador de Roma, para explicar por qué Mario se llama el tercer fundador de Roma, dedico unas páginas a la historia de Camilo, para entender que el primero, está claro, que sería Rómulo, y el segundo, este hombre, Camilo. Y al igual que Remo, no fundaron la ciudad, pero la salvaron, ¿no? Efectivamente. Y en el caso de Camilo, no una, sino varias veces. Fue dictador varias veces de la ciudad, entendiendo dictador lo que en aquellos tiempos era, como tú bien sabes, y fue un personaje que yo creo que, injustamente, no ha sido tan conservado en la historia como otros personajes, como César o incluso Mario, del que tú has escrito, ¿no? Y que, sin embargo, los romanos tenían en muy alta estima, y yo creo que todos trataron de imitar en muchas cuestiones, ¿no? Así que sí, es un personaje que me interesó, me interesaba la época también, quizá porque es una época muy diferente de Roma, ahora hablaremos un poquito, porque en la que los enemigos no son todavía enemigos tan lejanos, ¿no? Son enemigos de puerta con puerta, y casi, diría yo que con un poco de fraticidio de por medio, porque prácticamente, pues yo diría que si Grecia tiene que ver mucho con Roma, Etruria todavía más, ¿no? Digamos que sería o el padre o la madre de Roma. Sí, bueno, sí, sí, eso seguro, no te dudas ninguno. Y, de hecho, entre los fundadores de Roma había muchos refugiados de Etruria, ¿no? Por lo tanto, había una gran conexión, seguro, familiar, ya no solo simbólica, ¿no? Es decir, es igual que el programa que hice con Sergio Alejo, que es amigo tuyo, y con el que colaboras en su canal, y hicimos un programa sobre los amnitas, ¿no? Los amnitas, y al final es muy parecido a la relación. Es decir, son vecinos, enemigos también, pero a la vez también nexos, ¿no? Culturales de influencia. Sí. Creo que mucho más en el aspecto mejor cultural los etruscos a Roma. Los etruscos, yo creo que bastante más. Es que los etruscos, digo, cuando he dicho que creo que fueron los padres de Roma, lo digo con conocimiento de causa. Es que los etruscos, en fin, al final, claro, cualquier sociedad que esté cerca o que tenga trato con otra, pues se ve, hay un intercambio, ¿no? Cultural y de muchos tipos. Pero es que en el caso de Etruria, muchas de las cosas que te suenan de Roma, ahora te puedo poner mil ejemplos si quieres, pero muchas de las cosas que te suenan de Roma proceden de Etruria, ¿no? Es verdad que Etruria también toma mucho de los griegos en ese periodo orientalizante que tiene, que dura varios siglos, y en el que tienen mucho trato con, tanto para bien como para mal, con las ciudades griegas, las poligriegas de Italia principalmente, ¿no? Y que también son, en parte, causantes de su caída final. Pensamos que Roma, pero realmente tienes que pensar que ellos tenían por el norte a todos los pueblos celtas, ¿no? Y por el sur, aparte de Roma, estaba también en el sur de Italia toda la parte griega, ¿no? Especialmente Siracusa, con la que tuvieron bastantes conflictos, ¿no? Sobre todo por el control del mar. De ahí que se llamen también tigrenos, ¿no? Por el nombre que les pusieron. Ese nombre es griego, igual que los etruscos, es un nombre romano. Ellos asimismo se llamaban Rasna o Rasenna. Y sí, la verdad es que muchísimas de las cosas que nos suenan ahora, que sé, te puedo poner muchos ejemplos, pero para que te hagas una idea, la propia estructura social de Roma está totalmente tomada de los etruscos. La gens es un concepto etrusco, no romano. Entonces, fíjate, nada más que empezando por la familia, ¿no? Servio Tulio, quiero recordar, es el primer rey que establece la agrupación por tribus en Roma. En fin, cantidad de obras, todo lo que tiene que ver con el alcantarillado, porque los etruscos eran grandes ingenieros, tiene que ver también con esto. De hecho, las malas lenguas dicen que los primeros reyes de verdad de Roma, que hay restos o que hay una creencia de que no son mitológicos ni fabulosos, son, digamos, la dinastía etrusca, ¿no? Sí, sí, es correcto. Bueno, es que estamos hablando de muy atrás en el tiempo y, claro, fíjate que incluso el muro que se conoce, el muro serbiano, que es el muro que construye, el primer muro que se supone que construyen alrededor de la ciudad, en realidad es el, los restos que hay no son ni siquiera del muro serbiano original, son los restos del muro que construye Camilo, después de que la ciudad es prácticamente tomada por los galos, salvo el Capitolio, ¿no? Entonces, claro, cuando viajamos tan atrás en la historia, pues yo creo que sí que habría algún tipo de reyes anteriores, piensa que eran tribus que estaban allí en las colinas, ¿no? Pero la influencia etrusca es obvia y aunque la historia que, por ejemplo, podemos leer en Tito Livio o en muchos historiadores griegos, que luego se basan casi todos en Tito Livio, ¿no? Para contar la historia de Roma, ellos buscan alejarse un poco de ese origen etrusco, ¿no? Y acercarse más al origen helénico, pero conceptualmente, ¿no? Aunque es verdad que Roma parece que nunca perdió realmente su estatus de ciudad latina, esa cultura latina nunca desapareció de Roma, pero lo que está claro es que Roma, pues en algún momento, es más fácil creer que fue conquistada por los etruscos que creer que la historia del primer Tarquinio, ¿no? Y que es el primer rey etrusco, Tarquinio Prisco, dice que Tanaquil, su mujer, pues fue quien le aconsejó ir a Roma allí a buscar fortuna porque era un noble de Etruria y le dijo, pues mira, vámonos a Roma que allí seguro que va a tener más posibilidades de ser rey, ¿no? Ella es quien coloca también luego a su yerno, a Servio Tulio, y por último es destronado por Tarquinio, llamado el soberbio, que es el último rey, ¿no? Digamos, se habla que estos reyes etruscos tienen como las tres funciones, ¿no? El militar, el legislador y el reformador, ¿no? Es decir, básicamente esas tres opciones que, bueno, son válidas porque en todos los reinos de la antigüedad, en todas las historias de la antigüedad, existe esa triada, ¿no? De reyes que a veces se unifican no solo, pero son las funciones básicas, ¿no? El que hace las leyes, el que reforma el ejército y hace un ejército, y el que hace obras, ¿no? El arquitecto, ¿no? Pues básicamente se puede decir que esos tres reyes etruscos misteriosamente como que tienen divididas esas funciones, ¿no? Pues lo que hace que a veces tengamos dudas de todo lo que se nos plantea sobre esta época muy antigua de Roma, ¿no? Pues vamos a comenzar el viaje, ¿no? A Etruria, que principalmente sería la Toscana actual, ¿no? Más o menos el lugar en el que nos encontramos como referente geográfico para que vayamos centrando un poco nuestra imagen, ¿no? Porque al final, cuando viajamos en el tiempo, hace falta también tomar algún referente o alguna referencia geográfica y visual. Pues vamos a viajar a esa Toscana, olvidaros casi todo lo que es arquitectura reacentista y nos fijaremos un poco, bueno, en las colinas, en esas playas, en esos acantilados también de la zona de las islas, ¿no? Que ahí fundarían una serie de ciudades, ¿no? Porque se conoce también a este reino, ¿no? Como la Dodecapolis, es decir, las doce ciudades, ¿no? Al final, nos volvemos a un modelo que se repite también, que es el modelo griego, ¿no? De polis, pero en este caso sí existe una unificación entre todas que llega a crear una especie de espíritu, de un territorio común, ¿no? Es decir, no son polis dispersas, sino que al tener instituciones comunes se centralizan en un protoestado, ¿no? No llegan a formar nunca un estado, la verdad. No, proto, proto, es decir, una especie de... Sí, un protoestado. Sí que es verdad que tienen, en fin, por supuesto, la lengua en común, que además es una lengua que no es de origen indoeuropeo y eso es lo que ha hecho rebanarse los sesos a todos los investigadores, psicólogos y demás, ¿no? Historiadores. Porque la mayoría de las lenguas que había en Italia en ese momento son de origen portoeuropeo, del propio latín, tanto el de Roma como el perenestino, el falisco, el véneto, son todos idiomas indoeuropeos. Y, en cambio, algunos como el etrusco no, ¿no? Eso es lo que lleva a pensar en el posible origen extranjero, ¿no?, de los etruscos. Tenemos que decir que la historia de los etruscos empieza con... Tiene una serie de periodos. El primero, que es el que se conoce como la cultura villanoviana, que serían los proto-etruscos, pues estamos hablando del 900 a.C., es decir, dos siglos, incluso tres, casi antes de que se fundara Roma, Roma misma, ¿no? Y eso, claro, les lleva a pensar a muchos investigadores, inicialmente, en que podían tener un posible origen oriental, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, los situaban como procedentes de Lidia. Luego, lo que parece más actual, porque hay otra teoría incluso de que podían haber venido desde el norte, ¿no?, por algunas cuestiones características del lenguaje, pero que tampoco se sostienen del todo. Lo que parece más realista, o con la teoría con la que yo me quedo, porque creo que es la teoría más asentada hoy día, es que eran autóctonos. Ellos eran, pues, la gente que vivía allí, ¿no? Y que por su especial uso, probablemente, del mar, y su especial control del mar, y los recursos mineros que tenían, que eran bastante grandes, pues llegaron a crear esas primeras ciudades, que si no recuerdo mal, creo que Caere, la actual Cerveter y Tarquinia, son las dos primeras grandes ciudades de Etrusca, a las que luego siguen Belles, y Pusini, etcétera, ¿no? Y, efectivamente, en un siguiente periodo, que es el periodo en el que reciben toda esa influencia griega, y en el que sufren una gran explosión demográfica, ¿no?, y probablemente, pues, se llenan de comerciantes fenicios, de comerciantes griegos, ¿no? En ese periodo es cuando yo creo que empiezan a tener ya un estatus de sociedad etrusca. Se empieza a hablar de, como tú has dicho, de unos límites de lo etrusco, que es el tulad rasnal, ¿no?, el límite etrusco, pero sí que nunca llegan realmente a formar un Estado como tal. Sí que tienen esas relaciones entre una y otra, a veces bélicas también, como es lógico, pero sobre todo de carácter religioso. Ellos, una vez al año, hacen sus juegos panetruscos, que realizan ese fanum voltumnae, voltumnae es el equivalente, digamos, al júpiter romano, al ceu griego, ¿no?, que lo organizan en Bolsini, se cree que podía ser allí, en Bolsini, donde lo organizaban, y en el que elegían a un magistrado que, digamos, era, pues, el líder, entre comillas, de toda Etruria. Pero nunca, nunca un líder desde el punto de vista, por ejemplo, bélico. De hecho, ahí tienen lo que le pasa, y ahora hablaremos de ello, a la propia Véllez, ¿no?, que al final, pues, la dejan un poco desamparada, ¿no?, ante Roma. Con amigos así, mejor no sabéis, que te dejan cobrado en cualquier sitio. Es decir, ellas siempre son ciudades, yo creo, lo que pasa es que sabemos tan poco, pero me da la sensación de que, incluso con cultura muy autóctona, y esto no es difícil pensarlo, ¿no?, si piensas en España y en cómo somos en cada comunidad y nuestras características, pues, te hará una idea también, ¿no? Entonces, sí que, bueno, eligen a ese estilac Mecl Rasnal, que básicamente es el líder de la federación etrusca, ¿no?, y que, bueno, pues, es el líder un poco religioso, pero nunca llegan a tener un Estado como tal, ¿no?, como si logra luego Roma. Al final les pasa un poco como a Grecia, como has dicho tú muy bien. Son ciudades-Estado, cada una eligen inicialmente monárquica, igual que Roma, luego casi todas se convierten, previamente incluso a Roma, se convierten a un sistema muy parecido al romano, en el que eligen un pilaf, que es el equivalente al cónsul, ¿no? Y salvo algunos casos muy específicos, como de hecho es el de Véllez, que sigue manteniendo una monarquía, pues la mayoría se rige por ese tipo de magistrados elegidos de entre la nobleza, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando hablamos del lucumún, ¿no?, hay una serie de elementos que dan ese poder, ¿no? Tiene una corona de oro, que es algo que los romanos siempre tienen miedo a ese término de la corona, usan la de laureles, ¿no?, para evitar que haya un rey, ¿no?, pero este lucumún sí tiene una corona, un cetro de... también una toga palmata, un trono, aquí tenemos ya el elemento... La silla curulis. Claro, la silla curulis, que en Roma tienen miedo, y de hecho durante mucho tiempo una silla con respaldo generaba ciertos problemas, que le preguntan a Julio César cuando quiso poner una silla con respaldo, ¿no?, porque se consideraba que era un trono, ¿no? Después teníamos también la urea pula, que es también un símbolo del poder, y los doce fastes, que esto es un elemento muy importante que se llevaría como símbolo del Imperium a Roma, ¿no? Es decir, estos doce fastes que en la cultura trusca tienen mucho sentido, al ser doce las ciudades que simbólicamente formaban la liga, una por separado es débil y las doce juntas son fuertes. De ahí viene el término fast, ¿no? Bueno, el haz. Claro, eso pasa a Roma y, claro, en Roma no tiene sentido doce, pueden haber puesto quince o pueden haber puesto catorce, porque no tiene per se un significado, salvo que sea claramente una copia literal de los doce truscos, ¿no? Pues ahí, digo, un elemento de unión de las dos culturas, incluso en el símbolo del poder, ¿no? Sí, 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 indudable. Hay múltiples elementos, como te digo. Ese es uno, efectivamente, las fases, los soldados que acompañan al cónsul y que son los mismos que acompañaban al rey. Y al final, tampoco es difícil pensar que, lógicamente, Roma, en el momento que expulsa al último de los reyes y crea esta nueva forma de gobierno, esta república en ciernes, ¿no?, que divide el poder en dos hombres escogidos anualmente, sigue conservando muchas cosas al final, ¿no? Y muchas son, pues, esas que has dicho tú, ¿no? El hecho de que te sigan dos de los listores con sus hachas, ¿no?, de estas de haces, pues es una, efectivamente. Igual que el paludamentum o que la tocapicta o que la bulla, todo. De hecho, después hay una magistratura que es muy difícil de leer. Voy a leerla. Es Magstereuk, Magstereuk... Magstereuk. Magstereuk, que es el, digamos, el jefe de la milicia, ¿no? Es un cargo también temporal porque la milicia común de los etruscos se realizaría para alguna campaña. No es un ejército permanente, sino que es una especie de llamamiento común. Cada ciudad tendría su milicia, me imagino, pero la común sería comandada por este hombre, ¿no? Sí. A ver, igual que Roma al principio, ¿no? En los orígenes Roma tampoco tenía un ejército común. Lo que tenía eran ejércitos familiares. De hecho, fíjate que en la primera gran batalla con Velles, que es la de los Fabios, son los Fabios los que van a luchar con Velles. Está recogido así, ¿no? No es Roma la que... Son romanos y, por lo tanto, sí, pero es una familia, es una gente la que va a luchar con Velles y pierde, además, en la batalla del Cremera, ¿no? Digamos, las tribus iban... Cada tribu mandaba sus gens y sus gens mandaban a su ejército. ¿Qué pasaba? Que en algunos momentos había gens muy importantes y otras que iban de relleno, ¿no? En este caso. Exacto. Y, bueno, y ahí cabe decir que porque todos nos imaginamos siempre al ejército romano ya organizado en manípulos, con sus pilus, ¿no? Con sus pilas. Cayo Mario, ese es el cacho. Claro. Y en este caso, no. En esta época, Roma luchaba igual que luchaba Etruria, con óplitas, con falanges, igual que los griegos, ¿no? Y, de hecho, casi la primera reforma militar de envergadura antes de la de tu querido Cayo Mario, ¿no? Es la que hace Camilo, que es quien crea los manípulos para poder enfrentarse a esos nuevos peligros y a esos nuevos guerreros que vienen del norte que luchan de una manera totalmente diferente y que son difíciles de controlar con una falange porque te acaban envolviendo y te acaban aniquilando, ¿no? Entonces, sí, todo esto también, la forma de luchar la toman también de los etruscos, como te decía, como tantas cosas, ¿no? Es que al final, pues son tres reyes los que parecen pocos, pero tampoco sabemos lo que había pasado antes porque, como bien has dicho, entra dentro ya casi de la leyenda, ¿no? Entonces, bueno, sabemos una parte y podemos hacernos una idea de lo que puede ser el resto, ¿verdad? Pues el que quiera conocer un poco cómo se generaba este ejército de esta época de la monarquía, recomiendo escuchar el programa El ejército de Roma de la tribu al manipulo, en el que un servidor y Ángel Portillo, que también conoces seguro, claramente, hablamos un poco de ese ejército y la evolución hasta el momento en el que entra en juego Camilo, que según algunos tiene que ver con esto de manipular y otro es previo, pero bueno, yo estoy contigo que es vital sus reformas a la hora de usar tácticamente a las tropas, ¿no? Es decir... Sí, sí, es cierto que no lo sabemos con tantas teorías sobre todo. Es que es muy difícil porque ahí tenemos que ceñirnos un poco a las fuentes clásicas que se pueden coger, como sabemos. No, y algunos que son contradistorias. No, no totalmente, porque el propio Tito Livio se contradice en algunos pasajes de su aburbe cóndita, ¿no? Entonces, efectivamente, no lo sabemos seguro y muchas cosas que se atribuyen a Camilo, pues el pilum, he visto yo, he leído yo también que se le atribuye, ¿no? Cuando, de hecho, se piensa también, se han descubierto en tumbas lanzas muy parecidas de los etruscos, o sea, que otro préstamo, ¿no? Los bélites, las lanzas de los bélites también son etruscas, es decir, que hay muchísimo, muchísimo, como vamos a ir viendo, que te va a sonar y que, y hay cosas que sabemos con más certeza que son etruscas, pues por la sencilla razón de que se había podido descubrir en una tumba, que es la mayor fuerte de conocimiento que tenemos de los etruscos, algún objeto de una época anterior a la propia Roma. Entonces, bueno, ahí, o muy similar, ¿no? Ahí es cuando saca uno conclusiones, ¿verdad? Pero, sí, sí, todo lo que hablemos de una época tan antigua, y la verdad es que cuando hablamos de los etruscos, todo es, hay mucha parte que es suposición, que cuando ya hablas a los expertos y demás, ¿no? O lees un poquito, te das cuenta de que, claro, han sacado lo que han podido al final dentro de lo que tenemos, ¿no? Ahora, hace poco hicieron un descubrimiento bastante interesante de bastantes esculturas y tal allá en Italia, sí. A ver si descubrimos cosas nuevas. Pues tenemos una sociedad que en el fondo se parece mucho a, digamos, en el resumen, si digo lo siguiente, una sociedad dividida en patricios, plebeyos, libertos o laudni y los esclavos o leti se parece bastante realmente a las romanas, no hay gran diferencia incluso cuando se configura por gensos, es decir, es una sociedad muy parecida pero con alguna diferencia importante. Fíjate, por ejemplo, el papel de la mujer es muy diferente en Roma que en Etruria o que en Grecia, ¿no? En Etruria, sin ir más lejos, los apellidos son el patronim, se usa el patronímico y el matronímico, es decir, igual que a nosotros, tienen, yo soy Manuel Martínez por mi padre, peinado por mi madre, pues lo de Etrusca es una cosa parecida, el nombre es fulanico, hijo de tal y de tal y casi todas las libertades que tenía la mujer incluso para asistir a los banquetes con los hombres, una cosa que por supuesto estaba muy mal vista en Roma o en Grecia, ¿no? De hecho, los autores griegos, Teopompo, por ejemplo, habla de libertinaje, los pone con bastante malicia, ¿no? de los etruscos que tienen a esclavas desnudas bailando allí, que tienen una serie de cosas y que yo creo que vienen como consecuencia de la impresión que les produce ver a mujeres, por ejemplo, eso, en un banquete, en un triclinion, sentado junto a su marido, pues tomándose lo que fuera que se estuvieran tomando, ¿no? Esto hay que recordar que los romanos cuando dicen esto depende del momento porque también lo hacían ellos. Sí, pero ellos lo hacen con mucha posterioridad. Ellos lo hacen con mucha posterioridad. También hay importante... Por eso digo que lo hacen en la época de ciertos emperadores esto era normal. Sí, 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 claro. Hay que recordar también que en la cultura romana hay un momento que empieza a influenciar mucho la cultura griega, ¿no? Y en la cultura griega la mujer tenía un lugar en la casa que era el gineseo, ¿no? Y de ahí no salía. Por lo tanto, claro, a lo mejor esta visión más similar a lo que era la Roma más antigua pues es un poco más chocante, ¿no? Al que lo mira con ojos del siglo II o siglo I en el que Grecia es el referente, ¿no? Correcto. Hay una parte del arte, ¿no? Que refleja estos banquetes, ¿no? Que son los symposium que es muy típico de la cultura griega que son los banquetes, los banquetes con vino y en las tumbas etruscas se ve mucho eso, ¿no? Momentos de symposium, es decir, en este caso el famoso féretro del matrimonio, ¿no? Pero también después están muchos banquetes, ¿no? En tumbas. Sí, sí, efectivamente. Si es que ya te decía que de lo que más podemos saber de los etruscos yo creo que es de las tumbas. En los frescos que he pintado allí, ¿no? En las pinturas que ellos hacían, sabes que las tumbas al final eran como una manera de representar una casa. Lo que hacían era una casa para los muertos y, hombre, si vas allí a Cerveteria a ver, por ejemplo, bueno, a Cerveteria a otras ciudades pero en el caso yo he estado en Cerveteria aquello es como una ciudad de los muertos. Es que parece una ciudad y están pues las casas de los más importantes, ¿no? Las familias más ricas que son grandes túmulos bastante más complejos algunos casi laberínticos y hay otros ya que son como como si fueran edificios unos unidos a otros, ¿no? Como adosados por así decirlo, ¿no? Uno tiene la casa unifamiliar el otro se queda con el adosado y cuando entras dentro te das cuenta de que la disposición es exactamente la que tenía una vivienda que eran muy similares también a las domes, por cierto, las domes romanas con su pluvio, su concluvio, todo igual, ¿no? Su jardín que tendrían pues algún huerto, animales, incluso algunas tenían cocina, en fin, y todo eso está representado en las tumbas. Entonces, cuando tú ves esos frescos es de donde tú puedes sacar conclusiones de algunas cosas y luego contrastarlas con lo que te cuentan, ¿no? Algunos autores clásicos y, por ejemplo, esto que te comentaba de la mujer pues lo ves ahí, ¿no? Que la ves sentada el propio, este sarcófago que tú has comentado que es el de los, el sarcófago de los, del matrimonio, como se llama, ¿no? Es que no recuerdo ahora mismo el nombre de los casados. No sé, es un sarcófago el característico, ¿no? Sí, sí, lo llamaba siempre matrimonio, es otro nombre. No recuerdo si el nombre es de los casados, el, 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 pero en fin, algo así. Y en este, en este pues se ve claramente que están allí los dos, ¿no? Disfrutando de, de una, de una cena, porque al final para ellos, de los esposos, claro, de los esposos, de los esposos. Decía matrimonio, bueno, no iba muy bien. Ya, te digo una cosa, yo hasta ahora ya estoy espeso, ¿eh? A lo mejor en alguna me tienes que ayudar porque ya a partir de, como me levanto muy temprano, y te decía que hay muchas diferencias sociales y que se ven en este tipo de cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la religión, en los que ellos, los etruscos, pues cuentan con la mujer también en términos religiosos. Hay avispicinas que también son como los augures, ¿no? Romanos y demás, ¿no? Y que interpretan las señales de los dioses. Y, y luego hay curiosidades, por ejemplo, no sé si quieras hablar un poco de religión, ¿eh? Tú párame cuando... Sí, sí, porque es esencial para conocer a cualquier pueblo, es decir, sin duda ninguna. Es que, fíjate, hay una cosa muy curiosa, al menos a mí me resulta muy curiosa, que diferencia a los romanos de los etruscos y es que los etruscos eran fatalistas. Los etruscos tienen una religión revelada, ¿eh? Es decir, que a ellos se les presenta un profeta en los tiempos antiguos que concretamente es un niño que encuentran, que parece ser que sale del suelo, ¿no? Y ese niño es el que le da una suerte de escritura en la que se les dice que el mundo va a durar 12.000 años, de los cuales, creo, la mitad son para la humanidad, 6.000, y de eso el pueblo etrusco va a tener una duración exacta. Es decir, ya les están diciendo Etruria no va a ser eterna. Los etruscos vamos a durar, me parece que eran 12 siglos, lo que... No, 12 siglos, espérate, sí, eran 12 siglos, curiosamente el 12 también. Claro, todo 12, sí, sí, el 12 es lógico, sí. El 3 y el 12 son siempre números muy... Bueno, pero eso, a ver, eso que estamos hablando del 3, 12 y tal, tiene que ver mucho con los pueblos indoeuropeos, es decir, aunque los etruscos pueda que no sean indoeuropeos en lengua, casi todos los pueblos indoeuropeos se basan en tres tribus y esas tres tribus van generando en múltiples y el 12 es como la perfección de casi todas las culturas, de hecho el 13 es el número de mala suerte por eso, porque es el siguiente al 12. el 12, exactamente. Entonces, como te decía, los etruscos son fatalistas porque ya ven el final de su cultura reflejado en sus propias escrituras, se lo han dicho ya los dioses y de hecho las personas, los hombres no podían vivir en teoría más de 70 años. Luego había unos ritos que podían hacer, un tipo de rito para alargar un poquito más la vida a los 85 me parece que son, pero ya a los 85 se entendía que alguien que viviera más estaba olvidado de los dioses, era una maldición. A ver, aquí alguno para las pensiones lo pensará, ya viviste mucho, ya estás. Totalmente. Y en cambio, fíjate que Roma es todo lo contrario, Roma siempre tiene en la cabeza ese concepto de la Roma eterna, ¿no? Por lo tanto, ya ahí vemos una primera diferencia importante y luego, como te decía, yo creo que Roma nunca pierde del todo su identidad, en ningún momento su identidad latina, si quieres Sabina también, ¿no? También tuvo un rey Sabino, ¿no? A Pompilio. Entonces, hay, como digo, muchas cosas que heredan los romanos de los etruscos, pero también hay diferencias importantes, a mí me parece muy visual, ¿no? La diferencia con la mujer, ¿no? Aunque luego en Roma las mujeres también tienen unos derechos y tienen una serie de cosas, pero hasta hay autores que han llegado a hablar de una suerte de matriarcado en Etruria, aunque eso no se ha demostrado y parece que no fuera, no parece que fuera el caso. Es decir, al final, la mujer en Etruria y, ojo, hago aquí una aclaración, siempre que hablamos... Las clases altas. Exacto. Eso como siempre, tranquilo que eso funciona así. La mujer en Roma, se sabe que uno de sus principales quehaceres es tejer. En Etruria pasa igual y eso también está en las tumbas, reflejado, ¿no? Lo que pasa es que luego hay estas diferencias que llaman tanto la atención a los romanos y a los griegos, pero al final, seguramente, también habría más similaciones similitudes que diferencian, entiendo yo, ¿no? De hecho, voy a leer un texto de Tito Livio que tiene que ver un poco con este, con las divinidades etruscas, ¿no? Dice lo siguiente. Nación tan aferrada a los ritos religiosos que descollaban el arte de ponerlos en práctica. Y después, Arnobio dice, origen y madre de las supersticiones. Eso que lo diga un romano es fuerte porque era muy supersticioso. Por lo tanto, es que eran mucho más que ellos. Sí, 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 sí. Para ellos, de hecho, la interpretación que ellos hacían era que en el cielo, digamos, estaban representados en los astros los dioses y demás y todo lo que había en la tierra. De hecho, los templos lo hacían así, ¿no? Y los rituales mirando hacia el sur y todo tenía una serie de cuestiones muy precisas que tenían que llevar a cabo y que luego los romanos, por ejemplo, el propio pomerium de la ciudad, todo lo que es el territorio sagrado de Roma está basado en esto, ¿no? Ellos, todas las interpretaciones que hacían, o sea, la manera principal de interpretar las señales, aparte de las aves, los rayos, los truenos, etcétera, era interpretar lo que había en el cielo en la tierra y eso lo hacían con los propios templos, pero también cuando miraban en los órganos de los animales sacrificados, conocerá seguramente el hígado de Piescencia, ¿no? Sí, 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 lo busco ahora para que lo vea la gente que es muy habitual en ellos, digamos, la interpretación de las entrañas es algo habitual en Roma, se dice mucho, pero esto lo que hacían era pasarlo a placas metálicas en las que se pasaba el texto, incluso en el hígado de Piescencia es como un manual de instrucciones para interpretar. Sí, es como para un para un intérprete digamos, novato, ¿no? Sí, sí, sí. Probablemente los que no lo fueran no necesitarían ya tener ese manual, pero viene a ser eso, un manual en el que vienen recogidas lo que serían las constelaciones y dónde está cada dios y ahí ellos pues miraban y si encontraban alguna cosa que no tuviera que estar ahí, una protuberancia o algún sangrado o alguna cosa, pues eso... O una piedra de estas típicas. Claro, cualquier cosa, ¿no? Ellos hacían una interpretación de eso y sabían pues disponer si el problema tenía que ver con Apolo, tenía que ver con Tinia, con Júpiter, tenía que ver con cualquiera de los dioses, ¿no? y así podían interpretar, digamos, esa señal. Pero incluso durante mucho tiempo los romanos mandaban a muchos sacerdotes a estudiar a Caere, por ejemplo, a estudiar todas las artes de la interpretación de las señales y demás. Hay que entender que en Roma una batalla la llevabas medio ganada, ¿no? Si había unos buenos augurios previos y si era un día nefasto era mejor ya ni salir al campo de batalla porque ya estabas ya con el menos 10 en ataque. Por lo tanto, hay que entender siempre la mentalidad, ¿no? Y además siempre he dicho que eran muy religiosos porque les funcionaba. Es que les funcionaba. Entonces, es lógico, ¿no? Si tú ves que haciendo todo eso pues luego resulta que ganan la batalla, oye, pues algo ahí está funcionando bien y hace que sea más fácil, ¿no? Seguir todos esos preceptos que eran draconianos, creo, en el caso de los etruscos. Lo que pasa es que luego sí es cierto que parece ser que también al ser conscientes de esa de esa fatalidad en la vida parece que también eran bastante disfrutones. Es decir, que eran bastante amantes de la caza, de la música, de las fiestas, de... En contraposición también a los romanos que eran más austeros. En Roma la austeridad era, como sabes, un valor muy importante y ya en el periodo imperial cambia la cosa, pero sobre todo en los primeros tiempos de la república y en la monarquía era, estaba hasta mal visto que tú en una agape en tu casa sacaras bandejas de plata o de cualquier... En los etruscos era el caso contrario y lo mismo para todos, les gustaba pintarse, les gustaba arreglarse el pelo, ponerse joyas de todo tipo, ¿no? En fin, todo eso son diferencias que nos da una idea de cómo podía ser este pueblo que durante tantos años ha suscitado tanto misterio y que sigue haciéndolo hoy día. Pues el que quiera ver joyas etruscas le invitó a ver los museos vaticanos en Roma, ahí todo el mundo va como buses hacia la Capilla Sistina, es una especie de autovía en una punta, ¿no? pero hay un ala que es el ala etrusca en el que hay unas joyas y yo me acuerdo cuando fuimos estábamos solos ahí, no había nadie y el pabellón central aquello era, bueno, es verdad que son las lojes vaticanas, son las dos mapas, pero todo el mundo iba por allí y para la zona etrusca no había nadie y había unas joyas muy bonitas. Ahí si encuentro alguna foto y la voy poniendo por el camino pero tengo miedo que se me bloquee todo el sistema. Pues de dioses el principal era Tajes, ¿no? Uno de los principales. No, Tajes es el profeta, el principal dios es, tiene varios nombres, a veces tres, otra vez volvemos, ¿no? Pinia es el dios principal que parece ser una evolución de Voltumna, de hecho de ahí viene el nombre de Fanum Voltumnae, ¿no? Vale, claro, sí, sí, dios común que unifica todo claro, es lógico, sí, sí. Eso es. Y luego la tríada de ellos se componía inicialmente parece ser que es de dios, de Voltumna, o Tinia, de Menba, que es el equivalente a Minerva, y de Uni, que sería Juno. Hay muchos dioses que son totalmente, yo creo que, o constructos que hacen ellos de dioses griegos, igual que pasa en Roma, o, aunque también es verdad que hay algunos que son particulares de ellos, sobre todo dioses de carácter del inframundo, digamos, ¿no? Y siempre les gustaba mucho para esto el tema de, un poco como los egipcios, ¿no? Los animales, las criaturas fantásticas y todo esto, ¿no? Y tienen muchos dioses, sí. Y tienen muchos dioses, Hay uno del Charum, el Charum que es asesinado. Charum es caronte, claro, es caronte. Lo que pasa es que no es el caronte que tiene uno en la cabeza, el banquero, sino, en el caso de ellos era el que aparece siempre con un martillo, con una ala curiosamente muy parecida. El que en parte sale después en los gladiadores, ¿no? Pegando el mazazo. Exacto, exactamente. Y también, antes de los Munera Gladiatorum, con este juego que hacían ellos, típico de ellos, que era el Cotavos, que era un juego en el que empleaban perros y prácticamente se cargaban allí a uno con los perros y el que llevaba los perros iba disfrazado un poco de este dios infernal, ¿no? Pero tampoco, al final era un dios que protegía, digamos, las puertas de entrada al otro mundo, ¿no? Dejamos, te daba el mazazo para que entrases bien por la puerta. Sí, así ya por si acaso no estuviera del todo, ¿no? Como en los caballeros de la mesa cuadrada, ¿te acuerdas? Ese que iba en el carro al padre y dice, no, no estoy muerto. Dice, sí, sí, si estás muerto y le meten el mazazo, pues igual. Ese no me acuerdo, ese no, me acuerdo el diálogo del coco, es muy bueno. Así que sí, tienen una gran variedad de dioses, muchos de ellos, como te digo, son equivalentes, el propio Culsans, es el jano romano, ¿no? El dios de las dos caras. Ellos, a la mayoría, curiosamente, los suelen poner más juveniles, son dioses menos, vamos a decir, recios que los romanos, los romanos, son como más barbudos, dioses más, y los de ellos suelen ser dioses más juveniles, es una curiosidad, pero ya que estamos, te la comento también. Hay uno que nos escuche en podcast, puede pensar, cuando diga el nombre, que estamos ante un dios mexica o azteca, Tuchulcha. Sí, Tuchulcha, sí, yo lo leo así. Sí, pero escrito es con H, Tuchulcha, Tuchulcha, puede ser Tuchulcha, es que no lo sé, en mi cabeza es Tuchulcha, pero a saber. Yo en el manual, estoy un poco guiándome en el manual de Historia de Roma, que estudié Allende de los Tiempos, y para estas cosas, pues me a ver si se ve bien. Claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor, la profesora, que es la, Ana Vázquez Zoiz, ponía Tuchulcha y a lo mejor es Tuchulcha, o sea, pero bueno, yo ya no... No, no, digo la pronunciación, escribirse creo que se escribe como tú lo has dicho, pero es lo que a mí me suena, no sé si porque lo he oído o porque en mi cabeza sonaba mejor así. Sí, no, me suena mejor para decir que se parecía a la mexicana. Sí, 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 es un dios, es verdad, parece un dios mexicano. De hecho, tienen varias cosas que parecen mexicanas, ya que lo dice, el imatión este que sacan las mujeres, es un dios mexicano, es una mezcla entre ropa mexicana, si me permite, y el kimono japonés, es una cosa curiosísima, que también se ve en las tumbas, ¿no? Este tipo de vestimenta que llevaban, supongo que tradicionalmente, ¿no? Las mujeres y los hombres y tal, ¿no? Son como una especie de vestido... Estoy buscando alguna foto. Y la verdad que sí, es curioso porque, seguramente, como tenían tanto comercio con Grecia, pues probablemente traerían muchas cosas de allí, incluso, de los griegos tomaron cosas tan importantes como el abecedario, ¿no? Ellos, al final, todo lo que era escribir su propio idioma, pasarlo a escritura, lo que hicieron fue copiar un poco el abecedario, el alfabeto griego, y, en fin, convertirlo el suyo, ¿no? Y también fueron los que alfabetizaron al resto de Italia, por así decirlo, con lo cual, tienen una importancia importante, valga la redundancia. Estaba pensando que, además, hay un tema curioso también, que es que, históricamente, se dice que en Italia la edad del hierro empieza y acaba con los etruscos, lo cual también es un ejemplo más de la importancia que esta gente tuvo, durante siglos, ¿no? Al final, creo que siete, ocho siglos de historia no llegaron a los doce que le habían prometido. Ahí alguien le debe pedir cuentas. No, es que en medias siglos. También es verdad, obviamente. También es verdad. Puede ser que fueran, al final, igual hasta dieron en el clavo. Claro, porque, aparte, a lo mejor, cuando usamos años, el refrente es distinto, porque hay que ir a los meses de dos y con los tres. Sí, sí, sí. Y su siglo no es igual. Creo que, de hecho, sus siglos eran ochenta años. Claro. A la cuenta, pero igual... No, están ahí, están ahí más o menos. Y le quitas casi sesenta días a cada año y vamos, vamos, que esto va. Correcto. Sí, señor. Habría que hacer un serio un día el cálculo. No, no, es verdad. El otro día lo hablé con Sergio, este mismo tema, y se lo dije yo, digo, pero fíjate que igual están, y no llegamos, no sé si llegamos a hacer el cálculo, creo que no, pero ahí, ahí, es lo que estamos diciendo. A lo mejor estamos ahí viendo que funcionó todo, hay que coger el hígado y mirar la lotería si nos toca y vamos a empezar ahí a cualquier cosa. Pues, tenemos ya un poco esta introducción y creo que podemos ver un poco el impacto, ¿no? o la relación de los etruscos con sus vecinos, fundamentalmente con Roma, es decir, podemos ver un poco el desarrollo o la evolución. Yo no sé si geográfica o no, porque no se mueve mucho tampoco, no tienen una expansión militar, o sea, alguna entrada o acercamiento a la ciudad. piensa que llegaron a la campaña y estuvieron durante siglos también asentados en la campaña hasta que la pierden precisamente al entrar en guerra en la batalla de Cumas, ¿no? Es verdad que están en la campaña porque tengo yo aquí y es verdad que sí, que la fundación de Belles, sí, de Belles no, espera, tengo una ciudad que es la campaña, espera, que lo tengo aquí. Sí, esa es, ay, lo que te digo es hasta ahora ya es peso, míralo, que ahí seguro que te lo pone. Sí, 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 en la fundación de las doce ciudades venían hasta la campaña y se me ha movido. Sí, bueno, también te diré que parece ser que lo de las doce ciudades no es que fueran doce realmente, serían doce los principios. Es un hombre así como bólico. No, como las doce estrellas de la bandera de la Unión Europea, ya no son doce. Exactamente, exactamente. En la campaña pues estaba Capua. Exacto, Capua. Y en el Valle de Po tenía Betulonia, Populonia y Perulla. Exacto. Cierto, sí, sí. Pierden la campaña después de esa primera... ¿Cómo podemos repasar todo esto después de diez años? Claro. No lo tengo aquí puesto, pero yo lo ve diez años más. Pues vamos un poco a ver esa historia, ¿no? Y ver un poco la expansión. Aquí tengo, por ejemplo, ah, mira, este manual está muy bien, que lo recomiendo, ¿eh? Este, Historia de Roma y viene aquí... Volumen uno. Sí, sí, son tres volúmenes. Era la asignatura anual de licenciatura, que es donde empecé un año y después pasé a otro lado. Y para que veáis que estás obrayado, ¿eh? Sí, 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 te lo has trabajado, venga. Te lo has trabajado. Pues tenemos un poco de esa expansión hacia el lacio, ¿no? Sí, bueno, por eso te decía que es muy probable que tomaran Roma. Lo más seguro es que esos tres reyes que tuvo Roma pues no fueran fruto de la casualidad como nos cuentan, ¿no? Sobre todo Tito Livio, sino que probablemente pues tomaran Roma y Roma pues fuera un emplazamiento más, una plaza fuerte allí en el lacio, ¿no? Luego es verdad que, como te decía al principio, piensa que ellos tienen una presión múltiple por varios frentes, porque al norte pues tienen a todos los pueblos celta y por el sur al final todo ese en fin, todo ese tratamiento que tienen con los griegos no es solo para bien, sino que tienen especialmente con Siracusa, con el tirano de Siracusa y tal, tienen varias, con varios de los tiranos de Siracusa, ¿no? Tienen varios enfrentamientos hasta que finalmente pues cae la campana, ¿no? Y ya pues se quedan digamos que Belles sería la última ciudad etrusca en cuanto a lo que serían sus límites hacia el sur, ¿no? Y ahí empiezan realmente los enfrentamientos con Roma, Macraven, ¿no? En un primer momento cuando se enfrenta esta familia de los Fabios que pierde, pero que, bueno, digamos que cada uno vuelve a su casa y no se ven hasta la siguiente, ¿no? que es cuando se produce ya el primer conflicto importante, creo que, no estoy ahora mismo con las fechas muy fino, pero alrededor del 430 sería o por ahí, ¿no? Una cosa así, 430 antes de Cristo, en el que ya tienen un rey que lo que hace es básicamente hay un problema con una ciudad que depende de Roma, que es Cidenas, y este rey, pues digamos que convence a Cidenas para que para que lo apoye a que esté con Belle y no con Roma, Cidenas es muy importante porque es un emplazamiento que está justo en la línea de todo el comercio de la vía salaria y de todo el comercio entre Roma y el norte, ¿no? Entonces, claro, controlar ese valle del Tíber y demás pues le interesa tanto a Belle como a Roma y entonces empieza un conflicto porque, bueno, según nos cuenta Libio pues matan a este rey y decide cargarse a los embajadores de Roma rompiendo así el derecho de hospitalidad y Roma entra en guerra con este rey que finalmente tras la elección de Mamerco Emilio Mamercino un dictador pues consigue derrocarlo y parece ser que muere no está muy claro cómo hay quien dice que a manos del Magister Equitum de Emilio que era Aulo Cornelio Coso uno de los primeros Cornelios que aparecen en la historia si no recuerdo mal y ese sería el segundo conflicto en el que Roma ya vence y con esto pues consigue un armisticio y unas buenas condiciones pues como las que tiene el vencedor ¿no? después de una batalla que Belles con los años pues empieza a incumplir en cuanto empieza a sentirse otra vez fuerte vuelve a elegir al parecer un rey y además pues se fortalece digamos ¿no? como hacen ahora mismo los países cuando empiezan a elaborar armas importantes y empieza a ver que empieza a tener un ejército importante pues lo mismo ¿no? entonces ante eso Roma en ese momento está en otros conflictos también con los volscos y demás ¿no? y todavía pues no puede empezar esa guerra pero al final termina empezándola y es yo creo que esa es la verdadera guerra o la principal guerra que tiene Roma en la época y que yo creo que es pues una de las más importantes guerras que mantiene Roma en su historia ¿no? la primera gran guerra de Roma que es con esa ciudad vecina porque está muy cerquita de Roma 15 kilómetros ¿no? al norte y que además conlleva una serie de cambios muy importantes ya en la organización como te decía la organización militar más allá de si se atribuyen a Camilo o no pero indudablemente hay un largo asedio si nos creemos alivios son 10 años aunque esto yo creo que tiene que ver también con ese gusto por lo heleno y por parecerse un poco a Troya ¿no? curiosamente es igual pero sí que es verdad que por primera vez parece ser que establecen ya un sistema diferente al de costumbre porque tú sabes que cuando llegaba terminaba la época de la guerra terminaba la época de buen tiempo los romanos igual que casi todos volvían a su casa hay que recordar que hasta muy adelante con un personaje de Cayo Mario casi todos los hay que recordar que era una milicia la milicia no eran soldados eran milites y por lo tanto hacían un servicio temporal como ciudadanos a su ciudad pero la mayor parte de ellos eran campesinos por lo tanto al final la guerra se vinculaba al periodo de sembrado y al periodo de cosechas por lo tanto el resto del tiempo era válido para la guerra exacto y ahí estamos siempre un poco a expensas de eso de la recogida por lo tanto hay que volver a casa en septiembre y eso es y fíjate que ahí establecen los primeros hibernáculum que se atribuyen a Camilo y el primer stipendium es decir como está diciendo es la primera paga la primera soldada que se les da como consecuencia de que se le hace pasar una temporada ya invernal fuera de de su casa de hecho se quejan por supuesto especialmente la plebe los tribunos de la plebe y tal pues ponen el grito en el cielo porque se sienten traicionados además le hacen una jugada les dan el dinero antes que mandarlo a esto y luego construyen esas primeras esos primeros hibernáculum esas primeras chozas digamos ya para pasar el invierno y no romper el asedio que es lo que porque Péllez tenía además parece ser bueno yo he estado allí en lo que queda que es muy poco esto es una gran llanura en una altura importante y que lo sería todavía más en la antigüedad y Péllez parece ser que tenía dos murallas una doble muralla que además ni necesitaba ocupar todo el perímetro porque la propia orografía el propio terreno la hacía insalvable ¿no? y entonces pues bueno tiene lugar este asedio este largo asedio no sabemos si de 10 años o menos probablemente menos pero en cualquier caso un largo asedio que finalmente pues es Camilo el que parece ser que lo termina lo termina concluyendo y si creemos alivio con la construcción de una mina que también es algo insólito para la época porque pues todavía en esa época no se hacían ese tipo de de construcciones bélicas ¿no? yo soy de la opinión y tras haber leído sobre el tema bastante que es bastante improbable que fuera una mina tal cual lo que sí puede ser es que como te he dicho antes los etruscos eran grandes ingenieros y tenían todo un sistema de alcantarillado los cuniculi que recorrían la ciudad y que salían hacia afuera ¿no? bajaban toda esa para desaguar y de hecho eso se lo se lo cedieron también a Roma la propia cloaca máxima que la hace el primer Tarquinio y entonces lo que yo creo es que probablemente utilizarían alguno de esos cuniculi para entrar en la ciudadela en el Arx y ser capaces así pues de abrir alguna puerta ¿no? para que ya entrara el ejército que sea con algún tipo de diversión ¿no? pero lo que sí es cierto es que es como te decía yo creo que la primera gran guerra que tiene Roma en su historia ¿no? porque al final todos los demás no pasan nada más que por escaramuzas pero es la primera gran guerra y luego además no se enfrentan solo a Velles sino que bueno es verdad que Velles pide auxilio al resto de ciudades truscas de la liga que no la ayudan salvo algunos casos como Valeria y Capena quizá porque también estaban muy cerca ¿no? y ya veían la oreja al lobo mejor alargar esto un poco sí, sí entonces Valeria y Capena sí que la ayudan puede ser que Tarquinia se dice que también es posible que Tarquinia la ayudara Tarquinia seguiría enfadada todavía porque le habían expulsado a Tarquinio al último de los de los reyes de Trusco pero en cualquier caso hay que protegerla en estos casos más claro claro y entonces bueno al final lo cierto es que conquistan Velles y eso yo creo que supone el primer paso de Roma hacia hacia lo que luego fue no haber conquistado Roma Velles y de hecho sabes que luego cuando Roma es tomada por los galos hay un momento en el que quieren una gran parte de Roma decide que es mejor y sea Velles porque tienen ahí una ciudad que no está conquistada que bueno está conquistada pero quiero decir que está más o menos en pie en buen estado y tienen Roma que la han tomado los celtas entonces fíjate lo que hubiera sido probablemente de Roma si no gana esa guerra con Velles y al revés imagina si Velles conquista Roma a lo mejor la historia hubiera sido diferente por lo tanto creo que es muy importante esa guerra y todo lo que acontece en ella incluido sí perdona dime no decía que incluido mi querido Camilo que es un poco al que se le atribuyen casi todas las historias aunque yo personalmente en la novela aunque se llame Camilo y por supuesto narre la historia de esos tiempos me he centrado más en su hermano Medulino que es quien narra la historia porque creo que también eso le da otro ambiente a la propia historia y no el contar la historia desde el punto de vista del héroe sino desde que está en la sombra viendo cómo sucede todo y que por supuesto también tiene mucho que ver con lo que acontece en esos tiempos que son además tiempos interesantes por la propia no solo por el enfrentamiento con los etruscos sino porque yo creo que ahí es cuando Roma se está fraguando está todo el conflicto con los plebeyos toda la parte relativa a todo esto que hemos contado el estipendio los matrimonios mixtos en fin es que claro es el inicio de la república romana al final duró unos cuantos siglos no lo harían tan mal de hecho en el manual hay una página que casi es para leerla ahora mismo que es consecuencias de la dominación etrusca para Roma y es bueno un esquema que es muy interesante porque lo primero que dice desde el punto de vista urbanístico deja de ser un opidum de celta y empieza a convertirse en ciudad y un elemento fundamental es las murallas que convierte en algo más que un pueblo de hecho siempre la gente piensa en las murallas como elemento defensivo pero es también un elemento fiscal es un elemento legal e incluso religioso porque en Roma el pomeranium era el elemento religioso que divinizaba la ciudad por lo tanto existe esa doble vinculación después dice desde el punto de vista político lo que hablábamos del imperium antes como poder absoluto y sus símbolos de representación para la república romana y son el cetro los faces la silla de malfil es decir la silla curul el manto púrpura el cetro todo eso vamos viendo símbolos de poder también el nombre non avere gente es decir que son los que establecen los gens pero también a los plebeyos es decir un poco que tiene ese elemento sí sí es la misma estructura y muchas cosas más el propio fíjate que aunque ya no solo por la importancia arquitectónica pero el templo de Júpiter óptimo máximo es que al final eso es lo que hace que los juegos que los juegos latinos se celebren en Roma no solo la victoria de Roma ante los latinos que también lógicamente pero ese templo se construye también es un poco el centro religioso latino con lo cual también tiene una importancia y este templo también lo construye un rey etrusco ya no sé si esto lo empieza Servio Tullo y lo termina Tarquinio el soberbio o se le atribuye solo a Tarquinio el soberbio pero en cualquier caso es un templo es un templo etrusco de hecho pero tiene división en tres sí en tres eso es típico de todo lo indoeuropeo pero de los etruscos también correcto de hecho después también dice por ejemplo desde el punto de vista militar Tarquinio también hace una reforma militar por todas las campañas que va haciendo se introduce el calendario con influencia etrusca todo eso es etrusco y la organización judicial también con los reyes como dijimos antes y al final desde el punto de vista cultural también imposición de una triada capitolina el culto a los dioses lares la asimilación de divineras griegas también por la influencia a través de la campaña y llegan a Roma a través de los etruscos y la influencia cultural griega que también es en todos los elementos de hecho en el programa que hice con Ángel Portillo hablamos un poco de algo que que se ve en las tumbas que estamos viendo se ve en las ilustraciones que es linotoras o aspis es decir la equipación típica de un hoplita incluso los cascos de influencia griega y esto llevó a mucha gente a pensar en luchas en falange hasta que llega Camilo y se para un poco la formación ahí entra en dilema si estamos ante una falange auténtica o vestidos a la falangista es decir se luchaba como una falange o se vestía la forma de falange porque después el descubrimiento de de muchos hachas hace pensar que en el combate se estaba un poco más separado que en la formación falangista que se lucha aspis con aspis la mitad de un aspis se solapa con el otro en estos al parecer se cree que no que luchaban un poco más separados para permitir una mayor flexibilidad en el combate es probable si si estoy de acuerdo es probable es decir tomaron muchas cosas de la panoplia y demás pero es muy probable que ellos también tuvieran su propia forma de luchar al final lo que si es cierto es que bueno pues tanto la forma de los escudos como el tipo de lanza que utilizan y tal pues muy propia de los plitas o sea que yo creo que ni me quedarían que fuera solo el vestuario ni me quedarían que fuera una falange al estilo griego exacto también creo que dentro del propio estilo griego hay falange y falanges hay formas de con lo cual es probable que aquí también haya sus diferencias pero si bueno lo que está claro es que era un estilo de forma de hacer la guerra característico de esa época como has dicho tú en otros términos de los indoeuropeos también igual que pasa con el tema del tres y todo de hecho hablando de los indoeuropeos cuando hablamos del origen de Roma una de las tribus los renes se cree que está vinculado a los retruscos si no recuerdo pues más o menos la misión está cumplida nos falta un poco el final ya lo contamos también la caída de Belles va haciendo que entre en crisis y todo demás de hecho es muy importante un poco también la lucha por el comercio que tuvo con Cartago o lo que sería el inicio de Cartago también la lucha por Sicilia en el que los etruscos participaron también sí creo que fue un conflicto con Atenas si no recuerdo mal aquí ya me he pillado un poco fuera de juego en la guerra del Peloponeso si no recuerdo mal y Atenas le pide ayuda a los etruscos que mandan una serie de destacamentos de barcos que pierde pero que luego es que no recuerdo el nombre del Lucumón o el rey o el jefe militar que los lleva pero sí recuerdo que luego le hacen honores cuando vuelve solo porque consigue que no los esclavicen y acaben de esclavos de los fenicios pero sí esa es una una batalla en la que pierden también ahí empiezan a perder también todo este tipo estas derrotas que son conocidas y que por supuesto hay una batalla la batalla de Alalia sí contra los fenicios en la que están los etruscos por ahí sí digo que piensa que como la historia sobre todo que nos queda es la de los griegos y la de los romanos se recuerdan más las derrotas de los etruscos que sus victorias claro porque son victorias romanas claro de hecho les llaman piratas los griegos y probablemente tengan razón de ser porque probablemente cuando perdieron ya luego esas importantes batallas y perdieron el control del tirreno o del Adriático también que lleva también el nombre por cierto el mar de un rey etrusco Adria pues claro probablemente comenzarían a hacer bastante no sé si piratería como tal pero a atacar barcos de comercio griego seguro claro y de ahí también ese resquemor que les tienen no solo por las cuestiones culturales sino también por las cuestiones de carácter bélico así es hay una pregunta interesante bueno hay preguntas en el chat ya y hay una que dice que si no tienen puertas si tienen puertas lo que pasa es que las tumbas actuales no tienen puertas porque la madera al ser orgánica se desintegra pero aparte la roba cualquiera para hacer una hoguera o cualquier cosa ten en cuenta que son miles de años y la madera pues es algo que bueno o un pastor la necesitó para hacer una hoguera o se fue desintegrando y pudriendo con el tiempo de hecho esta ilustración se ve una puerta en la entrada de una sala ¿cómo sabemos que había puertas? pues normalmente en las puertas de antiguas solía haber dos agujeros en la parte superior inferior un agujero arriba y otro agujero abajo para meter el goz de la puerta no tenían bisagras como tal muchas puertas y lo que tenían era una especie bueno de palitroque como se mete arriba y abajo y se ve en muchos bueno todavía casas a lo mejor del siglo XIX todavía se ve ese sistema pero sí sí tenían puertas y de hecho hay una muestra de que tenían puertas es cierto que en las en las fotos que os puse de las sepulturas no tenían porque claro estamos hablando de que de que pasó mucho tiempo además piensa que tenían que tener puertas por la señal de que si no robarían todo todo lo que le ponían allí pero la mejor es esta foto que mandaste de una tumba es que no la veo no 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 pero lo digo yo es una que mandaste de una tumba en la que se ve la tumba la entrada y pintaba en la pared una puerta sí pero eso es una puerta al inframundo sí sí pero si pintaban puertas es que tienen ah es porque hombre no no claro claro por supuesto eso 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 me refiero que tenían puertas tú no puedes pintar algo que no conoces totalmente vale entonces si se pintaban puertas es que se conocían las puertas y de hecho si os fijáis en este dibujo de la puerta se parece bastante a la ilustración de la revista desperta ferro en la que reflejan una puerta tiene los esos puntos blancos igual vamos a ver preguntas porque ya hay alguna y vamos a ver si pero fácil que me quiero ir a la cama ya que me levanto muy temprano tranquilo para mí ideal un programa de una hora y pico tú tranquilo que aparte hoy tengo problemas logísticos en casa acudían o tenían oráculos seguro que tenía algún lugar en el que había un oráculo pero muchos de estos adivinadores iban deambulando por ahí iban con bueno es que tenían como todo había cantamañanas digamos y luego estaban los normalmente los de familias nobles que seguían todo un culto muy bien establecido y que tenían un cargo religioso y demás pero en respuesta a tu pregunta sí que tenían oráculo y de hecho algunos griegos en Caere había un oráculo había un templo entero dedicado al oráculo de Delfos en el que hacían la ofrenda allí para se supone llevarla a Delfos por lo cual sí sí, sí claro que tenían que sepamos pues preguntan ¿qué siglos estuvieron los los etruscos más o menos del siglo VIII al siglo del IX sí del siglo VIII se interpreta que cuando cae Bolsini en el 250 por ahí antes de Cristo creo si no recuerdo mal no me hagáis mucho caso con las fechas que nunca ha sido lo mío acordarme de memoria pero se interpreta que ahí es cuando desaparece la cultura no la cultura la civilización etrusca o lo que sería etruria bien es cierto que luego los etruscos sí que siguen muchas familias etruscas siguen viviendo en Roma hasta la época de Julio César y siguen practicando su cultura y su religión y demás pero como cultura o como civilización se interpreta que dura ese tiempo que hemos dicho cuando se habla de su desaparición sin dejar rastro ¿a qué se debe? ¿absorción en el pueblo romano o conquista y pérdida de su entidad nacional? yo creo que ese caso es absorción completa llegarían a ser apellidos bueno mezclados con los romanos porque al final uno de digamos el origen de Roma son tres tribus ¿no? y una de ellas ya era de origen etrusco por lo tanto muchos apellidos ya sería difícil diferenciar si es etrusco de primera o de tercera generación en Roma es que es mucho tiempo son muchos siglos ya pues Roma es otra cosa no es la ciudad más importante sino es que es con diferencia la que controla ya digamos Italia ¿no? estoy hablando al final ya de la república ¿no? entonces claro ¿cómo desaparecen? pues no en un día probablemente pues como decía seguirían manteniendo costumbres seguirían pero ya probablemente pues cada vez más fusionadas con costumbres romanas y al final pues lógicamente terminaron de desaparecer y pensar que en esa época que estamos hablando en el siglo I siglo antes de Cristo y siglo I después de Cristo y siglos anteriores o sea la cuestión Helena la cuestión de ese amor por Grecia que tenía Roma en cuestiones culturales también hace creo yo que los romanos quieran asemejarse más y esto lo sabemos ¿no? a los dioses griegos a los héroes griegos a tener descendencia de algún héroe que si de Hércules que si de tal ¿no? entonces claro si ponen en lugar de uno a lo otro pues los que estaban ahí empiezan a a quedar en el olvido ¿no? y luego pues me imagino que todo el material que no tenemos que se habrá perdido porque tampoco lo que hay ahora mismo por eso el lenguaje no se conoce totalmente o es que no hay una vez o sea no hay un diccionario como tal ni hay es una lengua que es muy complicado porque lo que tenemos es por las tumbas y por algún tipo algunos objetos que se han encontrado pero muy poca cosa ¿no? Preguntan si si conoces el libro de Etruscos de Osprey tengo aquí la portada Etruscos de de Osprey el de Osprey no yo este sí lo ojé alguna vez este lo leí hace tiempo no me acuerdo muy bien pero bueno a ver yo básicamente Osprey Militari Osprey Publishing y en mi caso Josep Raba que es amigo de Facebook para mí es simbolo de de calidad por lo tanto a ver pueden cometer errores sí como todos pero la editorial del Osprey para mí es lo mejor ah pues me lo apunto sí sí Osprey tengo aquí para que veas un poco el formato seguro que tengo aquí uno que yo usé en mi ah sí esto es Osprey este es uno de los cuadernillos de Osprey ese libro sí lo conozco digamos es la mejor editorial este es para mí es muy buena de librinos pequeñitos de consulta y tal mira si queréis este libro por ejemplo yo me he basado muchísimo para toda la investigación y tal porque desde el punto de vista general tengo otros ya más específicos de arte etrusco pero si queréis un libro en el que yo he encontrado pues todo este es magnífico es de Federico Lara peinado y de la de cátedra a ver si es familia tuya estás haciendo publicidad de la familia pues no es familia mía que yo sepa lo será pero en el pasado igual que con los etruscos y los romanos porque García bueno estadísticamente pues no 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 lo pensé también digo a lo mejor no es conocido pero no 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 somos familia que yo sepa se llama los etruscos pórticos de la historia de Roma es un buen libro si quieres tener una visión global de todo ya es un poco antiguo también claro ya si te interesa mucho el tema oye ya tienes que irte a investigaciones más modernas ¿no? pero pero yo creo que como libro en general para si te gusta el tema y quieres saber un poco en general de todo de culturalmente del arte la política cómo se organizaba su relación con el resto de ciudades todo esto que hemos venido que es un poco lo que hemos hablado durante durante esta sesión ese libro va muy bien ahí os lo dejo ¿Llegaron los etruscos aunque fuera de manera casual a la península ibérica? Pregunta Buena pregunta A ver ¿por qué no? Si son navegantes ¿por qué no? Y los muy probablemente llegaban esto estaba más cerca ¿no? Muy probablemente sí lo que pasa es que yo ahora mismo a ver yo esa pregunta me la hice yo en algún momento para la novela no me interesaba tanto fue más por curiosidad porque para la novela al final como mi novela se ambienta en Italia se ambienta en Roma y en Valles principalmente pues tampoco me hacía falta pero sí que intenté mirarlo y lo que te puedo decir es que que se hayan descubierto no recuerdo ahora mismo que encontrara yo nada así en un primer vistazo lo cual no quiere decir que no esté ahí lo que pasa es que hay gente que pone que sí que se ve en una costa catarana pero lo más seguro es que sí efectivamente otra cosa es que no fundaron ningún emporio ni ninguna ciudad pero bueno es que seguro porque que sepamos que sepamos justo o un emporio griego que después llegaron estos antes o después hay que recordar que la península ibérica era un lugar de comercio muy importante sobre todo por el estaño que era a su vez el bronce bueno que se comerciaba a su vez desde España con el norte con las británicas las británicas donde estaba el estaño y bueno era un lugar de intercambio pero esencial para hacer la cultura del bronce en el mediterráneo se debía en gran parte a ese comercio con Hispania con Iberia el término más correcto en la época pues a ver si hay alguna pregunta más y si no pues vamos pensando ya si quieres un día más adelante un programa sobre Camilo si te apetece que yo creo que es un personaje muy interesante muy desconocido si, si lo hacemos claro a ver si hay alguna pregunta más preguntan algún libro de arte trusco recomendable pues mira vamos a ver voy a mirar porque el título no me lo sé pero tengo aquí uno si me permite un segundo tengo dos de hecho tengo no, tengo tres lo que pasa es que los otros dos no los tengo aquí te voy a enseñar el que tengo aquí un momento pues mientras tanto os recuerdo a todos que si queréis apoyar nuestro canal nos podéis invitar a un café en el sistema de micromeccionado en patreon.com en paypal y en bizun con el teléfono que aparece en pantalla ya no os molesto más y volvemos con con Manuel a ver que ya estás ¿no Manuel? sí, perdona mira este es de Arqueología Mundi Los Etruscos de Raymond Block este es de Editorial Juventud a ver no es mi preferido tengo otro mucho mejor pero no me acuerdo si te interesa mucho luego si quieres en los comentarios pon todo en el comentario después en Youtube cuando lo mañana lo porque es que no lo tengo aquí entonces no te lo puedo ahora enseñar pero te busco los otros dos que tengo sobre todo hay uno que a mí me gusta mucho es un libro más grande que este este no está mal tiene bastante fíjate tiene bastantes todo este tipo de cositas a mí me gusta está no veas aquí hay un banquete por ejemplo están los felinos arriba que tienen también en fin características religiosas y tal ¿no ves? los bailarines este está este libro está muy bien lo que pasa es que sobre todo está muy bien porque traen muchas fotografías en las que puedes ver pues todas esas tumbas y tal lo que pasa es que yo ya tengo muchas de esas fotografías este es un mapa aquí ¿de qué año es el libro? porque te pinta así de los 80 este es antiguo sí vamos a ver este es yo te puedo decir que yo lo compré en 2016 para empezar bueno pero eso no significa no significa nada te digo te digo en cuanto lo vea a ver mira esto es de el depósito legal es de el 73 claro es que tiene toda pinta este es bastante antiguo como te digo entonces luego si quieres te pongo en los comentarios uno más moderno y que está bastante además me ha explicado todo el arte etrusco porque este es sobre todo un libro que está bien porque contiene mucha fotografía y bueno pues oye así no te tienes que desplazar allí para verlo pero pero por lo demás no es mi preferido ya te ya te recomiendo perfecto me preguntan para cuándo un programa de los tartesos bueno está ahí está ahí a ver cuándo me da la vida y consigo tiempo para buscar ahí o allí en Jaén tenemos tartesos vamos de los íberos en general de la cultura íbera tenemos de los tartesos ya tengo el candidato que puede hablar Benjamín que hice ya un programa con él sobre los íberos otro sobre los fenicios y otro sobre los centíberos pues mira seguro que se me anima un día cuando sea ese lo quiero ver yo porque me gusta ese tema eso es fácil no lo conozco yo tanto te suscribes y das a la campanita y así te dan te llegan todos los avisos pero bueno si me acuerdo te aviso te aprovecho ya que la gente que quiera pues campanita en YouTube y os llegan todos los avisos de los programas pues vamos a hacer una pregunta que el otro día me dijo gente que me salte alguna pregunta porque las ponen en otro sitio y yo Paco tiene ojo de librero ya no hay más no hay más ¿a qué se debe el mito de trusco? siempre me ha parecido un tema interesante de un pueblo que debe ser influyente pero que muy poco se sabe pero ¿a qué se debe? no sé la importancia que sean los truscos pues yo creo que lo contamos ya otra cosa es la sonrisa trusca el libro que tiene que ver con el arte de trusco ¿no? sí, claro claro siempre están en una escena y lo de la gorgona y todo esto los que utilizaban en los templos en los laterales de los templos y demás este mismo aquí tiene de los 80 ya somos antiguos qué cruz no, no somos clásicos 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 es más bonito clásico que yo soy de esa quinta de 70 y algo pero es que es el típico libro era el típico libro que claro se vio que era en blanco y negro con algunos ojos en color y eso claro es muy típico de esa época es verdad que ahora también se hace ¿no? pero no sé yo lo vi y dije esto es esto es de de eso de los 70 me he llevado pues no no hay no hay más preguntas no no espera aquí hay una cosa espera bueno aquí tengo que hacer programas de sumerios, acadios, babilonios sí, sí, sí yo tengo que hacer de todo pero además ya veis que no me da la vida estoy todo el día haciendo programas mañana tengo uno que invito a ver que no tiene que ver con esto que es sobre economía viene Oscar Vara que es un economista geopolítico y tiene un canal youtube muy potente hablar un poco de economía de guerra y después tengo programas de actualidad esta semana tengo muchos de actualidad guerra submarina terrorismo internacional con Lucas Martín que es un amigo del canal que viene el miércoles a presentar su nuevo libro y el viernes tengo otro sobre el Magreb madre mía no dejas Sirio sin prender mi vida y todavía quieren más así que lo intentaré pero yo ya me estoy convirtiendo en un sabe de nada yo estoy todo el día con programas distintos aprendo en todos los programas pero claro es imposible ya mantener y preparar un programa es decir yo cuando hacía uno cada 15 días pues me lo preparaba y era capaz de ir al nivel del invitado al quite ahora voy un poco perdido pero bueno es lo que hay pues muchas gracias Manuel la verdad espero que que tu libro o tus libros las memorias de Medulino y Camilus el primero de ellos se venda más a partir de este programa que más gente lo lea que lo lea que es lo importante a ver escribimos libros muy poca gente bueno cuando eres un verser de estos lo haces para vivir la mayor parte de nosotros lo escribimos porque nos gusta y si sacamos por unas vacaciones genial pero sobre todo que nos lean totalmente y ahí tenéis todos un enlace a Amazon que lo hay en versión Kindle por nada creo que está en Kindle Unlimited si por lo tanto si los que sois seguidores del canal sois miembros de Kindle Unlimited comprado todo y lo leéis en vacaciones y si os gusta poned una reseña que eso es importantísimo a mí es importante si no os gusta no tenéis que poner ninguna reseña no 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 mejor bueno mi libro tiene reseñas negativas de gente que no lo leí fíjate pues no lo leí pero no lo leí pero no me gusta pero como hay muchos comentarios la libertad es lo que tiene ¿sabes? puedes hasta criticar algo que ni te han leído ¿está bien? y uno dice no es que tienes la contraportada tiene muchos muy pocos puntos dije yo no muchos puntos puntos de pues ya ya pero es que está hecho el drede porque no me gustan los textos muy largos pero cada uno escribe como quiere es decir yo sí yo frases de más de tres renglones sin punto hay que respirar los puntos los hicieron para respirar ¿no? sí sí correcto hay gente que no debe ser que nos gustan frases subordinadas con relativos no le gusta el oxígeno claro claro hay gente para todo hay gente para todo ya hoy día vale todo pues muchas gracias dicen aquí están preocupados porque hay muchos invitados con gato no 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 son gato por ahí ni perro ni nada ni niño es que hay veces en los comentarios la gente no sabe lo que decir y hace poco criticaban un programa porque había un ventilador claro ¿qué pasaba? que el invitado lo grabó en agosto a 40 grados y que eso no va el ventilador chicos mala suerte a ver aquí la gente lo grabamos en casa no somos la televisión y tenemos una sucursal en cada provincia para que vaya alguien a hacer el programa ahí cada uno lo hace en su casa pues muchas gracias Manuel un placer un placer espero que que sigas en el programa de Sergio Alejo y en Calamares a la Romana que es también donde participáis estoy calamarizado ya totalmente ¿te dice así? calamarizado calamarizado sí porque caramelizado no porque es otra cosa también también estoy un poco caramelizado a esta hora ya estoy todo en fin valen las dos vale pues nada pues muchas gracias Manuel un placer y hasta la próxima historia hablada hasta la próxima mantente en línea que hablamos tú yo un momentín y me despido de todos los espectadores espero que os haya gustado este programa y si es así darle a me gusta dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales para que más gente descubra las historias habladas de Benun Artis también os recuerdo como siempre que si queréis apoyarnos para que no dependamos del número de visitas monetización y todas esas cosas que son importantes porque tantas horas que dedico yo al tema algo tendré que sacar también que ya no es un programa cada mes ni cada 15 días tartesos todas esas cosas que me pedís asirios lo vemos los cafeteros y por tanto todos los que sois mecenas os agradezco vuestro apoyo para que podamos seguir contando historias mucha gente solo habla de conflictos actuales solo 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 porque es lo que da visitas aquí como hacemos programas de cualquier tema porque lo interesante es aprender y aquí hablamos desde Etruscos Agnitas Fenicios Asirios lo que queráis gracias a los mecenas muchas gracias a todos vosotros que me animáis a seguir contando historias gracias y los que queréis apoyarnos aquí en Youtube en Evox o también en Patreon Paypal o incluso Bizum que aparece en pantalla de vez en cuando en el teléfono o en la descripción de los programas ya no os molesto más y perdonadme si os doy la tabarra con esto pero bueno es lo que tengo que hacer al ser todo programas gratuitos y abiertos para todo el mundo porque mi objetivo es que aprendáis y descubráis la historia que es muy divertida pero sobre todo es maestra de la vida y nos explica lo que puede suceder en un futuro muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada de la vida CC por Antarctica Films Argentina